¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí Washingtono regresando con otra figura que reseñar con ustedes y pues el día de hoy les vamos a reseñar la figura de Marvel's Quake y esta es una figura parte de la Marvel Legends Build a Figure como pueden ver arriba de la caja se puede ver el logo de esta figura de la serie Build a Figure de Marvel's Controller a la derecha pueden ver la advertencia de las piezas pequeñas y la edad orientada y también pueden ver este logo de Marvel Legends Series en la parte superior de la caja se puede ver el logo de Agent Shield obviamente es un agente de Shields de Nick Fury en la parte frontal de la caja se puede ver la bandanilla de la caja de la figura expuesta con sus accesorios y la pieza de la Build a Figure que vamos a ver en un momento y abajo se puede ver el logo de Marvel, Marvel Legends Quake y es una figura de Hasbro los costados podemos ver una figura promocional del personaje de Quake como usa los guantes que está manipulando la vibración es parte de sus poderes y su armadura principal que utiliza abajo de la caja se puede ver el código de barra y las licencias legales detrás de la caja podemos ver una excelente foto del personaje de la salida del cómic de Secret Wars número 22 realizada en noviembre de 2010 y también tiene la descripción del personaje si ustedes gustan leerlo ponganle pausa si ustedes gustan y abajo se puede ver la lista de las figuras de Marvel Legends de Marvel's Controller y abajo se puede ver el logo de Marvel, la figura de Hasbro pues vamos a sacarlo de su caja para poderlo ver más de cerca ok, aquí tenemos la figura y vamos a empezar con la medida y pues esta figura mide un poquito más de las 6 pulgadas que termina siendo 6 y cuartos que viene siendo casi las 16 centímetros y pues si, esta es este Marvel's Quake que pues su verdadero nombre pues es Stacy Johnson su primera apariencia en los cómics fue de Secret Wars Secret Wars, las guerras secretas de el cómic el número 2 de julio 2004 y también pues ella es la hija del villano de Mr. Hyde y pues ya dijimos de que pues es una es parte de la organización de S.H.I.E.L.D. es uno de los este uno de los agentes de S.H.I.E.L.D. y también pues es uno de los este pues guerreros secretos de Nick Fury pues también, también es este su agente, uno de sus mayores confianzas uno de los poderes que podemos ver pues viene siendo de que utiliza estos guanteletos que usa para hacer este la vibración para hacer así como temblores sísmicos y para eso son los guantes los que utiliza pero otra cosa es de que este es uno de los este figuras actualizadas más bien el molde actualizado de Marvel Legends porque una de las cosas que tiene aparte del excelente pintado el escultido de la cabeza también el cabello no tiene ninguno de los pins en los joints ya este eliminaron eso que para muchos era muy fastidioso ver esos pins pins en los joints ya lo que venía haciendo en las rodillas y en los codos ya no los tienen para mí se me hace excelente que ya por fin este rectificaron eso los de Hasbro y también me gusta el excelente esculpido de la cara la cabeza el rostro los ojos muy bien trabajados y también el cabello el cabello se ve así como este quebrado así o sea como pelo así parado pelo corto tiene el pelo muy corto así me recuerda mucho a la a la chica que sale en Dragon Ball Videl es la novia de Gohan o puede ser ya la esposa de Gohan ella tiene así el pelo así similar así es corto y este y es un buen trabajo excelente trabajo aquí en el hombro este izquierdo tiene el símbolo de Shield es uno de los escudos viejos este y pues el escudo nuevo pues viene siendo el que está en la parte de la caja que ya les enseñamos y este también este tiene un buen este pintado pues en la armadura tiene estos como este tirantes que viene aquí atado atrás de su espalda esta parte del cinturón pues es una pieza separada no tiene ninguna funda para poner la pistola como otra figura o sea como vimos este en una figura reciente que reseñamos ya que ella si trae pistola pero no tiene la funda eso sí y más abajo pues tiene este el pintado que son las botas nada más que tiene un poco de defecto en la parte izquierda ahí se le ve un diferente color blanco con el color blanco de los pies se le ve claramente que le hace falta una segundita pintada porque cuando vas a pintar algo primero lo pintas y luego le das su segundita para que así quede bien y hablando ya de un despintado o sea moviendo lo que son este las manos del guantelete se lo quito y ahí tiene un despintado es un defecto o sea tal vez porque el guantelete viene adentro y viene así tal vez muy apretado y cuando uno se lo quita así de fuerza se lo jala le da ese despintado que pues no se le mira muy bien porque ya cuando tienes la le vas a poner la mano este ahí se le ve muy notorio eso y pues honestamente a mi no me gusta y pues hace eso eso faltó de que pues le tendrían que arreglar eso porque en el otro lado no está muy notorio honestamente pero tal vez fue un defecto en la figura que yo conseguí pero no este no tiene ese problema en la parte izquierda solamente en la derecha pero si ustedes tienen esta figura pues comentenlos abajo en los comentarios a ver si tienen ese despintado también y también pues en lo que viene siendo su traje tiene este un este zipper que nada más llega acá abajo y no llega hasta abajo de que viene siendo la parte de su cuerpo o sea el estómago y pues aquí la parte más baja o sea nada más se detiene ahí eso lo hace como si fuera un chaleco pero en realidad es un zipper que viene hasta más abajo no termina ahí como podemos ver en la foto promocional el zipper llega hasta mero abajo y este pues nada más termina hasta arriba donde viene siendo este el pecho ahí es donde termina el zipper un pintado también se le hubiera hecho para que se vea que llega hasta mero abajo y no termina aquí porque el zipper pues es muy notorio como pueden ver y también pues los guanteletes son de manos extendidas porque así o sea para generar pues esa vibración sísmica pues este necesita extender los brazos las manos bien pero también tiene esta bisagra también que está muy este saltada como pueden ver a muchos a veces les molesta eso que tiene esa bisagra así muy saltada como si le estuviera saliendo algún hueso o algún este una parte de su de su mano le estuviera saliendo y es muy notorio eso y a veces o sea uno está un poco pues disgustado de eso pero si a ustedes les molesta eso digan déjenlo saber los comentarios pero si esa parte de esa bisagra está muy saltada espero que vuelvan a rehusar esta figura para que en un reuso puedan rectificar eso de la muñeca y también pues el despintado que luego le da a los guantes y también el despintado que le dieron a la pierna espero que en un reuso puedan rectificar pues esos pequeños errores pequeños errores nada más es lo que son o sea no es nada así mayor y accesorios pues obviamente fueron más generosos con nosotros en esta figura ya que nos dieron nueve accesorios incluidos dos este pares de manos de izquierda y derecha y de de este de quake que vienen siendo cuatro en total y una diferente este cabeza que viene siendo la cabeza de esta maria hell ya la pueden intercambiar por daisy johnson so serían básicamente dos figuras en una se me hizo excelente y pues también viene siendo la pistola este utiliza y pues es una pistola pues futurizada de este de agents of shield no es una pistola así común que vas a encontrar por ahí o sea y también viene con la este pieza de build a figure que es el brazo izquierdo de controller y también un este par de manos extra para ustedes que gustan intercambiar la cabeza simplemente le cambiamos la de maria hell que es otra gente de gente secreto de nick fury de shield y también otra de sus mayores confianzas de nick fury y pues maria hell pues es una figura un personaje diferente ya que tienen diferente pintado de cabello y también este diferente estilo igual maria hell pues tiene también un excelente pintado de escultura del rostro y aquí vienen los ojos los labios aparte del cabello y también tiene este comunicador que viene siendo en su oreja derecha un buen pintado de labios se puede notar ahí los dientes igual los ojos también excelente trabajo muy bien trabajado y honestamente me gusta más esta de esculpido que la que la de daisy jones mejor me quedo con la de maria hell se me hace mucho mejor en mi opinión pues ya que dijimos como este se remueva los guanteletes pues primero le quitan lo que viene siendo la mano y luego ya le pueden resbalar el guantelete y ponerle una de las extra par de manos así tendría como este tipo de gesto de manos con manos extendidas así como utilizando el comunicador de su oído y tal de este escribiendo tal vez en una computadora hackeando algún sistema o algo o investigando algo y también tiene el otro par de manos que viene siendo con el gatillo de forma de agarre con el gatillo pues así puede sostener la pistola en la mano izquierda y también derecha ambas manos caben perfecto excelente figura y como articulación pues obviamente la figura viene con un peg de bola que puede girar a los 360 excelente tiene un buen rango de mira para arriba hasta este punto muy bien trabajado hasta abajo hasta este punto tiene buena extensión de brazos y como ya dijimos este tiene pues el giro en el bíceps y también no tiene los pins en los joints y también tiene doble joints pueden ver no tendrá giro en el guantelete en el brazo de aquí pero si tiene el guantelete también tiene giro en la muñeca ya dijimos de sarisagra muy notoria tiene articulación en este en el torso de arriba puede mover hasta este punto hasta abajo los lados puede girar tiene un split de piernas rango de patadas este punto hasta este punto de atrás también tiene giro en el origen de los muslos también doble articulación en las rodillas tiene el ankle pivot y también tiene el risagra y también tiene los ball pecs los pecles quiero decir el shoe print y comparación de escala pues aquí lo pueden ver con otras comparaciones de mujeres de Marvel Legends de 6 pulgadas y pues ella termina siendo un poquito más alta que ellas ya que pues estas dos figuras vienen con zapatillas y pues se ven un poco altas pero ahí como nada son puras botas se le ve que es un poquito más alta de diferente escala debido a un centímetro se me hace que ella es una figura más alta de diferente escala o sea porque su personaje no exactamente sé cómo sea en los cómics de alta pero si se le ve que es una figura alta y también pueden ver la reseña de estas dos figuras de Jean Grey y Moria McTaggart ya están listas sus figuras sus reseñas en el canal pueden buscarlas aquí la pueden ver con un Wolverine de 6 pulgadas y un Spider-Man de Tom Holland de 6 pulgadas ambas figuras de Marvel Legends de Hasbro aquí la pueden ver con dos figuras de Dragon Ball de 6 pulgadas y media ambas figuras de Dragon Stars aquí la pueden ver con una Mujer Maravilla de 7 pulgadas y media de Endless Winter y aquí la pueden ver con una Catwoman de 7 pulgadas ambas figuras de McFarlane aquí la pueden ver con una Ellen Ripley de 7 pulgadas y con una Amanda Ripley ambas figuras de NECA dos xenomorfos de 9 pulgadas ambas figuras de NECA y por supuesto con un Predador de AVP de 9 pulgadas y con un Predador de 8 pulgadas ambas figuras de NECA pues si esta fue la reseña de Marvel's Quake que te pareció este te pareció de que cual cual cabeza agregarías la de Daisy Jones o la de Maria Hill para mi le quedó más bien la de Maria Hill me gusta más esta este que te pareció la figura la agregarías a tu colección de Secret Agents de Shield obviamente hay diferentes figuras con este uniforme este que te pareció la figura la agregarías a tu colección nada más buscas conseguir la pieza de controller ya estamos por completar la figura así que no te lo vayas a perder nada más falta una figura más y luego de ahí vamos a hacer su reseña de controller así que no te lo vayas a perder para eso tienes que suscribirte y también darle like a la figura si te gustó este déjame saber en los comentarios que te pareció este y muchas gracias por ver el video hasta la próxima